Hola a todos, soy Jaime Castro, el cantautor. Bienvenidos a los tutoriales de música. Para el día de hoy voy a hacer un merenguito que me pidieron desde hace mucho rato, desde que comenzaron las encuestas en la cuenta de Facebook. Pero la verdad la había aplazado un poco porque es una canción que lleva algo distinto y sentía que me faltaba explicar algunas cosas de teoría. Ya lo he hecho en los diferentes videos y por eso los invito a verlos todos en tutoriales cantautor. Y gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Muy bien, pues vamos a ver de qué se trata. Se trata de un merengue que se llama El feo y sus diez amores. La tonalidad es lo mayor, pero es una canción que se ejecuta la mitad en la tónica y la otra mitad en supertónica. Entonces, ¿qué hace ahí la armonía? Cuando hago la mitad de la canción, cuando yo hago la segunda introducción, en ese momento se emplea la sexta mayor o superdominante para pasarse de Do a Re, que es la supertónica, tal como lo había explicado en otros videos. Y atentos, lo voy a hacer lo más despacio posible para que usted capte cómo es la figura y podamos aprender el feo y sus diez amores que tanto me pidieron al comienzo y que estaba pasado. Bienvenidos. Primera parte. Muy bien, aquí está la segunda parte. Entonces, atentos por favor. Bien. Muy bien, hagamos la otra toma, pero recuerde que aquí se ha la otra voz que se escucha en la grabación. Vamos. Primera parte. Segunda introducción y final. Es mejor querer un perro y no querer a una mujer porque el perro come mientras que se ayuda a mantener. O es mejor tener un burro que me sirva para montar, que trabaje, que rebusne y que no me haga sentir mal.